Perdona Perdona Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A mi imposible Ya no te hagas Y me hagas Y me hagas más daño Tu bien sabes que no fue mi culpa Tu te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Y que regresabas No te aferres No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un ser divino De un enamor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con ella y contigo Ay, ya quiero Ya a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Más daño No te aferres Oh no Oh no Actos Asi que sí Ah no No te aferres Ya no te aferres Cuatro O Cuatro 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 Gracias.